Pero es con que le ha dado Y yo es la palabra de Dios Shabbat Shalom Haverim Behaverot Que Ayua, nuestro Mesías Les bendiga grandemente En este hermoso Shabbat Que su presencia Este cada día en sus corazones Y espero que Disfruten mucho este Hermoso día que el ha creado para nosotros Que descansen en Shalom Porque ya es muy tarde Para algunos Shalom a Israel Shalom a Jerusalén Que la paz sea A Jerusalén y a Israel Que es nuestro pueblo Nuestra hermosa patria Que la luz de Mashiach More en sus corazones Y que Y muchas bendiciones Para ustedes Shalom Ubrahot Ven a decirlo Pero ven a saludar Ven todos a saludar Ya, pues ven a saludar Bueno, mi padre No quiere saludar En la Galud Ah, y un saludo Para todos los que están En la Galud Shalom Ubrahot Los quiero mucho Un beso grande Shabbat Shalom Shalom Y un saludo